Muy bien, buenos días a todos. Quería presentarme, soy Javier Rodríguez de SIGA. Llevamos hoy con los compañeros de un house, vamos a hacer una pequeña introducción a un tema muy interesante para nosotros que sería la protección de la madera. En este caso tenemos aquí con nosotros nuestro propio panel de madera, un poco para intentar ver cuáles son las necesidades o descubrir juntos cuáles son las necesidades en este sentido que tiene este panel de madera. De hecho, la clave de esta intervención es un poco cómo en SIGA se estuvo pensando justamente en este tema. Podemos pensar que este panel de madera desde que se fabrica hasta que llega la obra va a discurrir por tres diferentes caminos. Vamos a tener una parte de acopio en el almacén, en la parte de la instalación, podemos tener una parte de transporte y una parte de ejecución. Y en este caso, al final, pensamos en el enemigo número uno, en este caso para la madera, ya se ha visto o no se ha visto, que podríamos entender que se trata más del agua en este sentido. Vamos a estar hablando de qué tengo que hacer para que este panel esté protegido al agua en esta fase de montaje, instalación, fabricación. Antes de esto, hemos pensado en este recorrido, pero al final me gusta comentar con vosotros cuáles serían las estrategias que estamos utilizando actualmente para que este panel no tenga los problemas estructurales o de deterioro o de manchas, en este sentido, que vamos a sufrir en la obra. ¿Cuáles son las estrategias? Normalmente estamos hablando de toldos, estamos hablando de protecciones temporales que se ponen, que se quitan, que se vuelan, que resbalan, que me acumulan humedad, que no siempre son herméticas o son estancas al agua. Por tanto, esta protección contra la lluvia o este momento puntual no lo acabo de tener. Aparte de esto, me gustaría presentaros el otro lado del panel, porque este panel normalmente lo que viene es identificado. Este panel puede tener etiquetas colocadas en su superficie, podemos tener marcas de replanteo, podemos tener otras acciones, que realmente tener una lona cubriendo todo el panel nos obliga a desplegar, ver si es la aplicación o es el panel que nosotros necesitamos o simplemente para saber dónde va colocado el siguiente panel del entramado, del CLT o de lo que sea. Al final, vamos a, si me permitís, identificar el panel y muy rápidamente pasamos a lo que sería, vamos a proteger el panel. Pero vamos a intentar hacerle la carta a los reyes, ¿vale?, a esta lona. ¿Qué le pediríamos a esta lona? Esta es una pregunta que os lanzo, una pregunta que me gustaría que todos vosotros nos hicierais llegar vuestras respuestas, pero es que al final lo que quiero es, en este caso, que probarais, ¿vale?, o que vierais un poco cuál es la propuesta que se hace desde Siga para esta protección de la madera. Aquí tenemos el WetGuard, ¿vale?, es una lámina que lo que vamos a hacer es aplicarla directamente sobre este panel de madera para intentar ayudarnos a que esta ejecución sea, o esta protección, sea duradera y nos dé las prestaciones que estamos buscando. Al final, la aplicación, fijaros que tenemos un rollo en tres diferentes formatos, desde 39, 78 y 1,56 m, que lo único que tengo que hacer es posicionarlo encima del panel, marcar el inicio donde está el inicio de la aplicación y entonces el propio rollo es el aplicador del WetGuard. Con esta aplicación voy a quitar el rollo y así nos olvidamos del peso del mismo. Fijaros que con esta aplicación empiezo a tener el panel protegido, impermeable, que cuando acabamos de completar la aplicación con el segundo liner, o el solape con el siguiente panel, lo que tengo es una superficie que es estancada al agua. Esto es impermeable desde el minuto cero, tanto en la fase de acopio en la fábrica, como en la fase de transporte, como durante la fase de obra. Imaginaos que estamos montando un edificio de cinco plantas y que vamos a continuar trabajando encima de este panel. ¿Qué necesitaremos? Seguir viendo todas las marcas que tiene nuestro panel para que el elemento muro, digamos, que viene ahora a continuación, lo podamos colocar directamente. Y además lo podemos colocar directamente sin perder la protección al agua que nos está ofreciendo esta lámina, en comparación a lo que podría ser un toldo o una lona. ¿Qué más le pediríamos a ese toldo? ¿Cuál es la problemática, por ejemplo, de ese toldo cuando quedan bolsas? Aparte de que no se estancó al agua en gran parte de los casos, que se puede volar. ¿Qué es más lo que le pediríamos? Que si este panel de madera tiene un poquitín de humedad, permita que esta humedad pueda salir. Es decir, tenemos un valor SD lo suficientemente bajo como para permitir el secado y la protección de la madera. Aparte de esto, tenemos cierta resistencia. Aquí veis un agujero. Este agujero tiene cierta resistencia a la penetración, con lo que si hay un agujero, lo sigo viendo, no es una medida de seguridad. Pero al final, una de las últimas cosas que me gustaría comentar con vosotros es cómo van a trabajar nuestros compañeros, en este caso que están en la obra, por encima de este panel. O cuáles serían, por ejemplo, los problemas que nos encontramos en una cubierta cuando estás trabajando contra un elemento mojado. Si nosotros mojamos este elemento, al final lo que necesitamos es que resbale lo mínimo posible. Y en esta aplicación lo que conseguimos es que sigas teniendo grip para poder trabajar con seguridad encima del elemento, manteniendo la madera protegida y ayudando un poquitín más a que estos edificios más eficaces, más eficientes, puedan llegar desde la madera, en todas sus fases, bien protegidos, con el aislamiento seco, con la madera seca, garantizando sus propiedades y al final llegando a una mejor calidad en la obra. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención. Por supuesto, muchas gracias a los organizadores de la feria. Un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros empujando en estos edificios. Si necesitáis más información, por supuesto que quedamos a vuestra disposición. Tenemos información en la web, tanto en siga.swiss como onhouse.es. Estamos a vuestra disposición, todo el equipo de SIGA y Onhouse, para ayudaros. Muchas gracias. Aplausos Aplausos